Busquen que sea en esa fluidez, de la misma posición, partan a la otra posición, listo, o sea, a ver, cambio, ajá, eso, y ahora, en este movimiento, cada 8 va y ven, o sea, cada vez que la rodilla va adelante cuenta 1, van rebotando adelante, atrás y 8 veces y van cambiando, ajá, la rotación es sobre el talón, eso es, cada 8 veces van cambiando y vamos buscando que esa transición sea fluida, en la siguiente van a meter coordinación de brazos, primero opuestos, primero cruzados, eso, un solo brazo acá y el otro brazo de espalda, eso, un solo brazo, ajá, eso, cruzado primero, es decir, si la rodilla va adelante, el codo va hacia atrás, vamos a hacer ese cruce, eso, a la siguiente, cuando van a la transición, los brazos van a ir hacia arriba, como haciendo un, la fusión, y ahí, eso, ajá, así es, cuando van a la transición, cuando pasen a cambio la otra pierna, hacen su fusión y siguen ahí, como el baile, ajá, durante la transición, o sea, mientras las piernas están acomodando, los brazos están arriba, o sea, cuando cambias a la otra pierna, realizas ese movimiento, eso. Bien, ahorita estamos haciendo cruzados, ¿ok? Quiere decir, un codo adelante, rodilla atrás y viceversa. Cuando les indique, va a ser al mismo lado, es decir, rodilla adelante, codo adelante, rodilla atrás, codo atrás. En la siguiente cambio le meten eso, va, ajá, eso, el codo y la rodilla coinciden, separa más la pierna a mano, casi alineada a la altura de tu cadera, bien separada lo más lejos que puedas, y ahí, rotando en el talón. Un, dos, tres, dos, uno, pausa, bien, separa los pies apoyados en el suelo, más cero de los pies, piernas fraccionadas. Ahí, una rodilla cae, la otra rodilla cae, hacia adelante, cae una, cae la otra, vamos. Eso, primero que se apoyen las rodillas, que caen ahí. Como ya hemos activado un poquito, vamos a empezar sin apoyo de manos. Ajá, eso, una rodilla cae, la otra rodilla cae. Y cuando les indique, es la coordinación recién. La coordinación, ¿cómo es? Las dos rodillas van a caer. Mira, eso. Hacia un lado y hacia el otro. Vamos. Eso. Separa, mano un poco más, porque si se estorban los pies, o si se estorban las rodillas con pie, quiere decir que están muy juntas las piernas. Separas un poco más los pies y busca. Y cuando caiga la rodilla al piso, hay una distancia prudente entre el pie y la rodilla. Y prepárense porque cuando les indique, va a ser la elevación, es decir, caen las rodillas y van a elevar cadera. Van a terminar apoyados en las rodillas. A ver, ¿qué haría primero? Ahí, arriba, rotas y arriba. ¿Listos? Vamos. Eso. Muy bien. Empujando la cadera hacia el frente. Eso es. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Y vamos con apertura de caderas. Listo. Apertura de caderas y rebotamos. Va, a rebotar. Apoyo de manos y a rebotar. Rodillas bien separadas, los pies mínimo separado al ancho de las rodillas, a la misma altura de las rodillas. Eso. Ahí rebotamos. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Busquen. Ve que esa cadera vaya bien atrás. Recuerden, esa sensación incómoda. Vamos a buscarla. La última vez hicimos dos minutos veinte segundos. Hoy no vamos a hacer más. Es más, vamos a hacer menos. ¿Ok? Vamos a hacer minuto cincuenta, más o menos. O sea, treinta segundos menos. Medio minuto menos. ¿Ok? Menos que antes vamos a hacer. Porque ustedes ya han demostrado que sí pudieron hacerlo y tienen mucho control. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta ocasión? El movimiento que vamos a hacer mientras estemos en la posición. Va a durar más poco el tiempo. Va a ser más corto. Porque vamos a movernos más y vamos a generar más incomodidad, pero en más corto tiempo. ¿Ok? Nos preparamos en esta posición. Rotación de cadera, uno a uno. ¿Listos? Vamos. Vamos. Una pierna, otra pierna. Rotamos ahí. Rotamos ahí. Eso. Buscando mucha fluidez. Eso. Fluidez. Sale, 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 sale. ese movimiento tiene que ser clave en ese descenso de la cadera 3, 2, 1, pausa, apoyo de codos antes de que vuelvan a rebotar separen más los pies solo los pies, eso separen, listos? ahora sí, a rebotar, va espalda erguida sin rotación, pati, solamente rebote solo rebote pati, sin rotación, solo rebote ahora atentos a lo que viene, ustedes sigan rebotando sigan rebotando los pies, sepárenlos un poco más cuando les indique, van a hacer pausa al rebote pausa al rebote, no rompan la posición pausa al rebote columna arriba, columna abajo va eso ahora si hagan el lomito del gato cuando le quieren acariciar, así hagan pero bastante, pronuncien bastante eso eso es los pies tienen que estar bien separados recuerden, no tienen que estar alineados con las rodillas es alineación más separados ahí se preparan cuando les indique flexión lateral de columna listos? va flexión lateral eso amplio muy amplio no los hombros los hombros se quedan en su lugar pati eso es la columna eso 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 ajá va a ser limitado no permitir hacer toda la flexión como naturalmente lo pueden hacer por la posición donde están los codos los retroceden unos 10 centímetros hacia atrás los codos sí arriba y abajo espalda columna arriba y abajo va eso ahí aguante adecúese porque recuerde va a estar minuto 50 pero con más movimiento entonces se va a sentir mucho más incómodo lo que vamos a hacer de donde están cuando les indique van a tomar posición de apoyo de manos pero manteniendo la posición de las rodillas 3, 2, 1 va apoyo de manos flexión lateral va ojo no es hombros es costillas los hombros no se mueven acompañan pero son las costillas las que van de un lado al otro ajá bien franco eso es eso mano eso bien David eso es arriba y abajo va columna arriba y abajo eso eso casi ni se mueve busquemos busquemos forzar un poquito que se mueva una curva bien 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 formada bien marcada esa curva que la zona lumbar también se 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 flexione cuando les indique van a hacer pausa 3, 2, 1 pausa juntan los pies vamos a sentarnos en la posición fácil primero ajá bueno juntar es un decir ¿no? los acercan acercan bastante que les resulte cómodo ¿ok? porque vamos a sentarnos listo para sentarse va a sentarse ¿ok? como están en esa primera posición que es relativamente cómoda vamos a ensayar los movimientos que vamos a hacer cuando estemos sentados en la posición incómoda apoyo de las manos sobre los muslos eso flexión lateral de columna hombros adelante hombros atrás va eso como escondiendo el pecho y sacando pecho eso se van mentalizando cuando les indique viene una mano y después la otra mano apuntando al techo en 3, 2, 1 va una mano apunta al techo la otra mano apunta al techo y flexión lateral vamos de columna ahí no importa si es poquito no importa si es bastante bien así sean milímetros así solamente sea el gesto cuando les indique y solo cuando les indique van a bajar una mano a un tobillo y luego la otra 3, 2, 1 va una mano a un tobillo otra mano a otro tobillo flexión lateral va de columna eso hombros adelante hombros atrás va atentos van a ir las manos a los muslos cuando les indique listos va manos a los muslos controlen ahí 5 4 3 2 1 con cuidadito rompa la posición muy bien con cuidadito con cuidadito con cariño con cariño eso es muy bien despachito despachito para recuperar un poco para recuperar un poco vamos a ponernos en decúbito grosal es decir la espalda apoyada en el piso y vamos a hacer los helicópteros estos helicópteros que vamos a hacer que ya los conocemos vamos a hacerlo con codos apoyados en el piso con codos con codos apoyados ahí está mira una pierna una pierna otra pierna círculos una pierna hace círculos cinco círculos luego la otra pierna cinco círculos luego la otra pierna cinco círculos hacia otro lado la otra pierna círculos hacia el otro lado y ahí vamos alternando 5-5 en un sentido 5-5 en otro sentido 5-5 derecha y después izquierda 5-5 derecha después izquierda y en otro sentido busquemos hacer buenos círculos y vamos a sentir como la cadera eso que han sentido ahora que han trabajado mucho comienza también a rotar acá solo que acá estamos usando la moda de relajo porque estamos en otra posición estamos de cúbito dorsal y ante esto hemos de cúbito ventral eso cambia las cosas y ayuda a soltar esa zona que que han sentido que ha cargado un montón ya, estamos ayudando a recargar, a relajar cuando les indique se preparan a hacer dos piernas 5-5 los 5 hacia un lado, 5 hacia otro lado pero ahora los dos pies hacen círculos a la vez 3, 2, 1, va eso ahora los dos piecitos eso, hacia un lado 5 hacia un lado 5 hacia el otro lado buscando hacer bien grandes los círculos van a hacer un poquito la incomodidad no hay problema siéntanla porque eso está ayudando a soltar si, duele, no es cierto hay que darle, hay que darle ahí nos vamos a mentalizar porque luego lo que viene a continuación luego de este momento es la apertura de cadera sentados pero en la posición difícil minutos 50 segundos vamos a enfatizar en el movimiento de columna 5 4 3 2 1 pausa relajan toman aire despejen la mente estamos listos? muy bien vayan tomando la posición las rodillas las rodillas bien separadas más que la posición anterior que sea con las manos ayúdense a alejar que sea 2 centímetros pero que esas rodillas se alejen un poquito más listos? ajá, eso es ahí está ayudando muy bien primero rebotamos los pies todavía no los miramos primero rebotamos así donde están rebotamos nos vamos mentalizando flexión lateral de columna vamos ajá nos vamos mentalizando vamos a hacer ese mismo movimiento lo vamos a hacer también el otro movimiento es columna arriba columna abajo flexión y extensión frontal eso vamos eso se preparan que en la cuenta regresiva empezamos a juntar pies 3, 2, 1 va junten los pies en esa distancia retadora en esa distancia que sea casi insoportable que sea difícil pero a pesar de que sea difícil les permite ¿ok? listos? nos preparamos nos preparamos a sentarnos en 3 en 2 en 1 a sentarse con cuidado manos en los muslos y comienza a correr el cronómetro ahora primero ahí sostén sostén la posición primero concéntrense cuando les indique hacemos la flexión lateral pequeñita listos 3, 2, 1 va flexión lateral de la columna eso que les muevan las costillas muy bien eso pati muy bien pati se mueve mucho mejor en esta posición fluye bastante muy bien se preparan para adelante y atrás ahora hombros adelante hombros atrás hombros adelante sacando el pecho bastante esconden pecho saquen pecho esconden la barriga saquen la barriga se preparan porque viene mano manos apuntando al techo esa es la parte más incómoda pero vamos a dar atentos escuchen la indicación primero dejen de flexionar una mano arriba otra mano arriba va manos apuntando al techo cuando tienen la posición flexión lateral va concentrado aguante ahí aguante ahí las manos quietas la flexión la hace la columna adelante atrás vamos con las manos arriba adelante atrás aguante ahí aguante ahí eso cuando les indiquen mano a tobillos 3 2 1 va flexión lateral va aguante ahí respire no estoy llorando respire respire 3 2 1 rompa la posición muy bien con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con mucho cariño eso muy bien recupero 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 amigos qué dolor con cuidado nos ponemos de pie con cuidado eso es pa chiquito tomen de su tiempo suelten un poco sacuden eso ocurre una situación muy peculiar en en los trequeros y en los escaladores que no se bueno como como les explico para que suene no tan banal suele pasar cuando ya hay un entrenamiento tanto de trequeros o escaladores comienza a darse una un desarrollo marcado justo en esa zona que han sentido que empieza a quemar ya donde sienten que hay que se contraen esa parte posterior lateral de los glúteos ahí con el tiempo y véanse el espejo cuando tengan la oportunidad vean cómo se contrae ese músculo o cómo se ha desarrollado luego de ese tiempo de entrenamiento y van a notar que esos músculos han crecido cuando aprietan en el espejo van a ver que se marca bien el músculo ya y ese músculo en temas funcionales son súper útiles ya nos ayudan para todo y para temas estéticos bueno ahí lo tienen estaba incluido en el paquete así que con el tiempo también se redondee esa zona botito para todos así es el botito del escalador así que vamos a darle ok y eso es importante bueno mientras mientras van soltando les voy a explicar nomás rotación de pie un pie otro pie cinco cinco uno cinco con una pierna cinco con otra pierna para aflojar un poco y van rotando eso eso porque se separe bastante ese pie entonces ¿por qué nos interesa ese desarrollo de los glúteos? ¿para qué nos va a servir? pero a mí no me interesa lucir bikinis micro bikinis stickers que no no me interesa eso yo quiero ir a la montaña y estar tranquilo ya pero no tienen una finalidad suprema las lesiones en rodilla no se deben por el muslo las lesiones en tobillo no nacen de la rodilla las lesiones en tobillo rodilla nacen en la cadera los músculos de los glúteos son músculos poderosísimos pero que funcionalmente son medios ociosos ¿por qué? porque si ven que los muslos trabajan ellos no se activan en cambio con lo que están haciendo ahora estamos encendiéndolos a millón para que trabajen en todo lo que vayan a hacer y con eso vamos a disminuir las probabilidades de lesión a nivel de rodilla y tobillo ¿ok? como ven ese tipo de estímulos dolorosos son los que el cuerpo va a fijar más y va a entender más 3 2 1 va cojan su banda sentadillas pies al ancho de los hombros banda arriba y empezamos con las sentadillas va a ser por tiempo y lo que vamos a hacer va a ser la transición que ahora les digo ¿listo? atentos 3 2 1 va sentadillas eso pies al ancho de los hombros la punta de los pies naturalmente se acomodan sigan sigan ustedes sigan ustedes sigan yo les voy a marcar el tiempo la vez pasada hicimos la transición ¿no es cierto? hicimos la transición y esa vez ustedes contaban ¿ya? ahora no ahora yo voy a contar o sea yo voy a tomar el tiempo y va a ser por tiempo eran 2 minutos era otra vez ahora vamos a hacer igual 2 minutos pero van a ser diferentes vamos a marcar primero los movimientos ok pausa muy bien ahora ustedes van a probar esta variante separen mucho más los pies no demasiado ¿ya? porque van a hacer sentadillas con esos pies bien separados a ver cómo les va 3 2 1 va vamos si sienten que las rodillas comienzan a vagilar bien bien está bien porque necesitamos ese ángulo porque en ese ángulo no está funcionando bien alguien algún núcleo no está controlando la rodilla ¿y quién suele ser el principal sospechoso? los muslos no los glúteos ahorita lo vamos a solucionar 3, 2, 1 pausa muy bien pie juntos zancada posterior ok listo 3, 2, 1 va con la pierna derecha solo pierna derecha pierna izquierda pierna izquierda toda la pierna izquierda ajá pausita muy bien ya perfecto ahora ya tenemos ya tenemos los movimientos ahora vamos a poner las rodientes que van en la transición en la sentadilla con con banda que hemos hecho vamos a volver la posición solo que ahora vamos a hacer sentadillas en vamos a decir en medias sentadillas es decir no llega a la horizontal a ver cae baja pero llega a la horizontal llega a la horizontal pero no te llegas a poner de pie ahí nada más ahí esas sentadillas ahí pequeñas ok y las zancadas posteriores cómo van a ser y aquí seguramente le va a tomar un poco más de tiempo pero vamos a ver cómo lo solucionamos los que están con superficie estable no van a tener problema creo yo y los que no trabajen con su pelota qué va a ocurrir pelota cerca cuando hagamos la zancada hacia atrás un pie va a estar sobre la pelota la pelota la pueden anclar apoyar en la pared para que les ayude bueno ahí en la esquina acá lo pueden anclar por ejemplo o si tienen suficiente control no hay problema qué va a ocurrir se coloca el empeine de la pierna que va atrás sobre la pelota ajá y van a flexionar ¿qué haces? ¿qué haces? así y la flexión a ver ahí ya ahí no ¿cómo sabemos que eso está bien o no está bien? bueno ¿qué es más saludable en todo caso? que cuando bajen la rodilla que está delante tiene que alinearse con el tobillo miren eso implica que van a tener que alejar más ajá a ver cuando bajen si su rodilla mierda si su rodilla eso ahí está tiene que alinearse perpendicular entonces por eso ángel mejor ángel en la esquina para que te sientas mejor y tú te pones de costado en la esquina en la esquina de costado no, sí se ve tienes que poner de costado nada más tú paralelo o la pared para la pared eso ahí sí se ve completamente ¿ves? a ver ustedes busquen igual todos, 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 todos todos, todos busquen ya calculen cada uno vamos a ver hagan 5-5 o 10-10 mejor 10 repeticiones con una pierna 10 con la otra y van midiendo solamente para medir ¿ok? vamos ¿ves? mira Ana por ejemplo tu rodilla cuando bajas se va demasiado adelante busquen calcular si es posible visualmente calculenlo con algo tomen de referencia alguna rayita ¿qué? ¿Franco tiene pelota? ¿qué cosa? ¿cuándo pasó eso? ah, verdad sí, sí, sí la vimos el sábado vamos, vamos eso cuando baje la rodilla tiene que alinearse verticalmente con el tobillo la rodilla no tiene que irse calcular alinear tu rodilla abajo cuando bajas ¿baja? la de adelante tiene que alinearse verticalmente con el tobillo ¿qué quiere decir? ¿cómo hacen? ¿cómo logran eso? facilito alejan más el pie de apoyo y cuando bajen boten la pierna hacia atrás eso eso es lo eso es lo complicado bien mano ahí estás dale 10 10 mano pero los que están con superficie estable la tienen un poco más cómoda quienes están con pelota la tienen más divertida bien pati excelente ya tienes la medida y planteen sus 10 10 ajá bien cari ya ve ya mira ve han intuido y han deducido la técnica tienen que flexionar la pierna posterior ese es el gesto flexionar la pierna posterior dale Ana ahí acabaste muéstrame uno por favor muéstrame uno muéstrame uno para ver a ver dale flexiona la rodilla de la pierna posterior ahí está por ahí vale 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 bien bien esa es la idea ok muy bien ahora vamos a hacer algo para esa variante sin banda ok para que no los distraigan si para que se centren más en su estabilidad para la variante previa de la sentadilla ahí si es con su banda ok muy bien entonces ¿cómo va a ser este tema? miren va a ser así espero que sobrevivan ok yo creo que sí son dos minutos de la transición primeros 30 segundos que yo lo voy a marcar van a ser las sentadillas incompletas que hemos hecho a ver cari solo como repaso nada más la banda arriba ¿sí? y esa sentadilla incompleta eso ahí no te llegas a parar totalmente ¿correcto? listo variante 2 lo que hemos hecho una pierna en la pelota ok 30 segundos la otra pierna 30 segundos ¿sí? y la y el cuarto segmento ¿cuál va a ser? sentadilla con salto como ya vienen sin la banda el último segmento van a ser sentadillas con salto ya sin la banda también ok plum 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 ¿correcto? esa va a ser la transición ¿listos? perfecto vamos entonces comenzamos con los ejercicios con el primer bloque de ejercicios de cúbito dorsal no empezamos con la transición de cúbito dorsal pies sobre la pelota o sobre la superficie elevada le dije y les prometí que íbamos a buscar quemar esa parte posterior del muslo rapidito así que vamos a eso primero cuerpo recto apoyo de talones sobre la superficie y elevación de cadera ¿ok? 3 2 1 va arriba y se quedan arriba eso cuando les indique van a separar un codo solamente un codo del piso ¿listos? 3 2 1 va separen un codo mantengan la estabilidad 3 2 1 bájenlo el otro codo y mantengan la estabilidad ahí está bájenlo el otro codo marquen ese ritmo más o menos calculen 5 segundos bajan y suben el otro y se van mentalizando ¿por qué? porque la variante viene en donde los dos codos se despegan ¿ya? así que van calculando van jugando a ver cómo van las cosas 3 2 1 ahora jueguen separen los codos bajan separen los codos bajan pero la cadera no se baja suben esas caderas no tiene que estar alineada la cadera tiene que estar más arriba que el resto como un arco tiene que formar plano no arco levanta pati levanta franco levanta bien mano bien cari vamos David eso 3 2 1 abajo muy bien recupera un poquito con las dos piernas nuevamente ¿qué va a ocurrir? ahora van a atraer la pelota y van a alejar atraen la pelota y aleja en tu caso mano ¿cómo va a ser? facilito acércate un poco más cari por favor para que vea a mano a la pelota o acércate la pelota un poco más cari ahí está ahí apoya talones 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 de arriba hacia abajo pero acércate la pelota más ahí excelente ¿y qué va a ocurrir? en el caso de mano sube cadera baja cadera ¿ok? sube cadera baja cadera ¿ok? muy bien ¿listos? los demás piernas extendidas apoyo de talones y traen la pelota y luego la vuelven a extender 3 2 1 va atraen y aleja atraen y aleja a ver pausa 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 está bien está bien lo que han hecho yo me he comido muy bien empiezan así elevan cadera atraen pelota alejan pelota y bajan cadera ¿ok? esa es la secuencia eleva cadera traes pelota botas pelota y abajo cadera ¿listos? bajo en el caso de mano arriba y abajo vamos ajá muy bien cuando les indique cuando baje la cadera ya no va a ser un contacto total de la cadera en el piso sino va a ser muy superficial casi ni lo va a tocar es decir cae cuando baja la cadera ya no toca el piso lo rozan nada más en todos los casos 3, 2, 1 va sube cadera y cuando baja rosa y vuelve a subir eso es aguante un poquito más pausa se quedan abajo muy bien ahí relajan un poquito suelten un poquito porque ahorita viene lo bueno miren esto va a ser por pequeños intervalos de de 8 segundos ok esta es la posición inicial así apoyó totalmente en el piso como está ¿correcto? esa es la posición inicial cuando le diga ya ¿qué va a ocurrir? cae lo va a hacer en cámara lenta lo mismo que has hecho en un momento cae ¿no? elevas cadera atrás es pelota atrás es pelota solo que la posición final ya no va a ser esta o sea va a ser la misma solo que más exagerada ¿cómo es eso? en acá eso mira mire ese arco que ha formado esa va a ser la posición final ¿ok? posición inicial pierna extendida está ahí esa es la posición inicial nuevamente cámara lenta por favor digo ya suben cadera atraen pelota y botan cadera un montón esa es la posición final ¿ok? pausa en el caso de manos simplemente subes con dos ¿ok? ya ¿dónde está el intervalo de ocho segundos? ¿por qué ocho segundos nada más si es facilito? que ese movimiento que Kali lo ha hecho ustedes lo van a hacer en una explosión hacia 100 veces más rápido y se van a quedar los ocho segundos formando esa posición final ¿sí? muy explosivo tres dos uno va arriba exagerado 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 más más Ana ahí bien exagerado aguanta aguanta que estamos a la mitad del tiempo ya cumplió el crono así que aguanta nada más fuerte fuerte levanta esa cadera pausa abajo 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 respira un poquito ya tiene la idea ¿listo? ahora vamos a darle más acuérdate tiene que ser bien exagerado listos tres dos uno va eso eso ahí aguanta bien arriba aguanta usa los brazos si quieres para apoyar pero aguanta ahí pausa muy bien abajo recupera faltan dos más vamos por la tercera tres ah ojo el triple de veloz lo están haciendo por segmentos de un solo golpe llegan a la posición final tres dos uno va eso y aguante excelente excelente muy bien todos aguante pausa muy bien vamos a duplicar la velocidad lo han hecho excelente ya pero van a duplicar la velocidad a la hora tres dos uno va exagerar exageren exageren que se arquee bastante esa columna pausa muy bien suelten un poquito eso vamos a continuar esa parte todavía no quemado una pierna una pierna apunta al techo la otra pierna apoyada solo que ahora van a iniciar con la pierna flexionada ajá el apoyo de talón pero el apoyo de talón de arriba abajo ok los pies tienen que apoyarse de arriba hacia abajo perpendiculares no en diagonal una pierna arriba elevan cadera arriba y abajo una pierna arriba cari como bandera este movimiento ya lo han hecho muchas veces una pierna arriba como si fuera una bandera y flameante suban y bajan la cadera ajá es muy bien pausa pausa no quemen excelente entonces que vamos a buscar con este movimiento nuevamente ese arco que han buscado que han hecho van a buscar eso no va a ser explosivo esta parte ok van a subir y bajar van a hacer 20 segundos ok al ritmo que ustedes le pongan pero buscando llegar a esa curvatura ok y el apoyo del pie que está sobre la pelota recuerden el pie tiene que ir de arriba hacia abajo la fuerza el vector de la fuerza tiene que ser perpendicular hacia el piso hacia el centro de la tierra para que Franco entienda porque si no no entiende con términos de humanos ok muy bien 3 2 1 va arriba y abajo sube y baja que la pelota no se aleje sube y baja cadera ajá al ritmo que tú quieras eso muy bien David eso excelente eso muy bien ahora sí muy bien Ana pierna flexionada la pierna que está la pelota flexionada ajá ahí eso aguanta un poquito más 3 2 1 pausa la otra pierna 3 2 1 va eso bote bastante la cadera que se forma un arco entre la rodilla elevada y los hombros pausa muy bien transición la alarma transición 2 minutos recuerden media sentadilla zancada pie sobre la pelota y luego sentadillas con salto yo les marco el tiempo listo con la banda saliva 3 2 1 va comienza eso media sentadilla sin pararse no se pare no se pare eso ahí chiquito más pecho al frente siempre eso eso David más abajo sin pararse ahí sin ponerse de pie sin llegar a la vertical atentos cuando les indique viene el primer cambio listo va pelota dejen la banda pelota comience va vamos 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 arriba y abajo eso eso flexione la pierna posterior el gesto va a flexionar la pierna posterior no en la pierna la pierna de atrás se va a flexionar de todas maneras solita ustedes busquen que sea la rodilla de atrás la que quiere llegar al suelo no lo va a lograr pero quiere hacerlo se esfuerza para hacerlo 3 2 1 cambio va vamos dele 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 arriba y abajo arriba y abajo que la rodilla de atrás quiera tocar el piso se va a esforzar bastante no lo va a conseguir pero si se va a esforzar eso siga 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 se preparan que viene sentadillas con salto en 3 2 1 va va sentadillas con salto arriba y abajo saltando busquen el ritmo que ustedes busquen eso fluido eso ustedes mismos organizes que gesto que movimiento les va a favorecer un poco más 3 2 1 pausa muy bien trapito tengan un trapito cerca tengan un trapito cerca vamos a deslizar talón y recoger el talón una rodilla apoyada cari si quiere saque el pisito para que se pueda ver mejor bien tengo su trapito ahí cerca ya que estamos machacando a ese sector la parte posterior del muslo vamos a seguir dándole solo que ahora le vamos a meter fuerza una rodilla apoyada vamos cari ahí está pueden usar pared palito lo que ustedes quieran un banquito lo que sea para apoyarse que va a ocurrir el talón y solamente el talón se va a alejar muchísimo dale cari vamos a poner que se alejó 10 metros y vuelves sa plum aleja ahí y vuelve ahí nomás eso ok vuelves a posición inicial posición final es muy alejado y luego vuelves ok muy bien ahora si va a ser por cantidades si van a ser 5-5 5 una pierna luego 5 otra pierna ok mientras yo controle el tiempo general chicos chicas atentos atentas muy bien eso es David excelente 3-2-1 va 5-5 ustedes regulen empiecen estirando un poco controlen vuelvan extiendan controlen que se sientan que pueden aplicar su fuerza y pueden pueden controlar y volver de cuando sienten que ya dominan ahí empiezan a romper su propio límite 5-5 apoyo de talón pati punta de pie hacia el techo ajá 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 ahí eso uff bien 5-5 ahí esta primera parte porque lo vamos a repetirlo pero en un ratito es para que ustedes se identifiquen como están para que también los músculos se vayan activando 3-2-1 pausa la misma posición solo que ahora de costado es decir ahora se va a apoyar el borde interno del pie ajá talón también por supuesto y el pie y el pie perpendicular se va a alejar a ver cari uff buen el pecho siempre mantiene el mismo frente es decir el pecho no se inclina hacia el pie a ver cari como no sería algo así mira eso no por ejemplo eso no el pecho totalmente la frente ¿correcto? esa sola pierna y luego yo les aviso para el otro cambio 3-2-1 va bueno ayúdense lo que necesiten y vuelven primero que sea controlado que vayan y vengan fluidos porque estamos activando busquen ahí jugar con el límite ya busquen hacerlo en esta primera parte sin ayuda ya para reconocimiento la siguiente si van a hacer con ayuda porque van a ir a buscar su límite pausa la otra pierna 3-2-1 va eso si ya controlaron jueguen un centímetro más pero que puedan ir y volver todavía por sus propios medios identifiquen ok porque necesitan fijar y miren más o menos visualmente hacia dónde llega su pie para que se den cuenta asumir a cuánto va a llegar después pausita muy bien ahora sí frontalmente apoyo de talón lo que hicimos al principio una sola pierna ok una sola pierna ahora sí van a ir por su límite por ese límite cuando alejan tanto que ya no pueden volver por sí mismos y tienen que usar su banquito para volver o el apoyo que tengan para volver ok busquen ese límite apoyo de talón punta de pie apuntando hacia su techo una sola pierna 3-2-1 va eso cada intento es su límite cada intento es un test eso vamos que el volver no sea fácil que el volver sea muy difícil eso ayúdense 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 con su techo si pueden ayudarse con lo que necesiten ya 3-2-1 pausa si Pati yo cuando estiro la pierna se me va o sea por ejemplo la pierna derecha si me esfuerzo se me va hacia la derecha ya no va de frente así es por la limitación del entonces mira hagamos algo Karin un favor cuando alejes pon la mano de los costados Karin mira en el piso así mira mira Pati hazlo así y con eso vas a evitar que ocurra eso ya ok muy bien listos la otra pierna igual ya saben busquen su límite 3 avale eso que ha hecho Karin por si acaso por si necesita ponen la mano a los costados como lo acaba de hacer si necesita si no con su banquito no hay problema ustedes se limpan pero busquen su límite 3 2 1 va eso eso siempre retamos al volver eso si les ayudaron las dos manos a la siguiente que les ayude menos depende que sea una mano pero que sea ahí luchado vamos 3 2 1 pausa bien lateral lateral nuevamente busquen el límite suelten un poquito primero respiren por ejemplo esto es parte de movimientos que están vinculados con el stretching muscular el stretching es bueno según los autores desde luego que ahora que yo me estoy cimiendo es la combinación de la flexibilidad con la fuerza y eso esa capacidad si nos interesa lateral 3 2 1 va al límite la ayuda que usen para volver es para permitirles volver con fluidez ok alejen muchísimo esa pierna alejen muchísimo y vuelva apriete apriete fuerte 3 2 1 pausa muy bien la otra pierna 2 3 2 1 va eso busquen que a pesar de que tengan ayuda quien haga el trabajo sean los músculos de la pierna que está extendida que sean los abductores como le dicen algunos los abductores simplemente con un tema cacofónico nada más para que unieran abductores de abductores a veces no se entiende la diferencia que dicen abductores 3 2 1 pausa transición transición vayan por su banda media sentadilla 3 2 1 va media sentadilla separen pati separa más los pies david separa un poco más los pies ajá ahí está y ahí aguante baje bien atento para el cambio va cambio una pierna vamos a poder comenzar nadie bien haga cambio y ya está ejecutando eso la rodilla de atrás quiere llegar tocar el piso no lo va a lograr pero quiere su misión su sueño su anhelo es tocar el piso en la pierna posterior 3 2 1 pausa la otra pierna vamos comience comience eso se preparan para sentadillas con salto en 3 3 2 1 va deja en la pelota y va comience sentadillas con salto eso es eso marca el ritmo marca el ritmo eso es cada uno tiene su ritmo pero el salto tiene que darse eso sí el salto no se negocia 3 2 1 pausa muy bien soltamos un poquito tomen aguita si necesitan y van alistando para la última tanda que es un minuto nada más para terminar con la transición viene la última viene el bocadillo viene el la cortesía de la casa ahí está pueden usar banquito pueden usar palito lo que ustedes quieran si ya puedes poner tu piecito acá ahí está para ir los baches de la pista muy bien que va a ocurrir ahora sentadilla con una pierna ok sentadilla con una pierna va a ser con apoyo porque que vamos a buscar pueden apoyarse en la pared si quieren incluso ustedes decida que cuál es el objetivo que cuando bajen el tronco no se vaya adelante a ver por ejemplo Kali por ejemplo vas a exagerar como el tronco se iría adelante con el sentadilla con una pierna bien ahí está eso eso jamás eso no sirve para nada ok entonces van a bajar lo más erguido que pueda bien eso es mínimo ven se inclina la columna de todas maneras pero es mínimo ok vamos a buscar eso ahora si de pronto tú sientes bueno Kali como es flexible de repente le ha ayudado un poco eso pero alguien dice ucha que a mí no me sale para nada ya no importa bajen de tal manera que donde han bajado sea difícil volver a subir pero que puedan volver a subir o sea si han bajado y tienen que desarmar la posición para subir ya ese fue demasiado bajen que ustedes digan y superen y puedan ponerse de pie perfecto esa es la profundidad que buscamos atentos una sola pierna yo que controlo el crono y van a darle cierta fluidez tan tan arriba abajo arriba una sola pierna comenzamos en tres en dos en uno va atenta a eso Ana que no te vayas de lado cuando te bajes esa vez como se va la cadera a un costado evítalo evita la cadera se pega más a la central busca controlarlo 3 2 1 pausa muy bien sueltenme un poquito de la otra pierna 3 2 1 va muy bien eso es eso vamos Franco un poquito más abajo sin romper la mesa vamos epa bien ahí es eso es muy bien vamos mano lleve la cola para atrás la cola para atrás como si hubiera un inodoro el gesto como si nos fuéramos a entrar en el inodoro igualito ah ese es el gesto mano pausa transición 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 ya acá lleve guardado todo ya estoy aprendiendo ya la 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 3 2 1 va Eso. Cuando hagan, revisen y atentos con las rodillas. No tienen que rotar hacia adentro ni rotar hacia afuera. ¿Cuál es su guía? Rodilla, dedo gordo del pie. Esa alineación tiene que respetarse. ¿Quién controla para que no se desobedezcan? Los glúteos. Los glúteos son los papis, son las mamis, son los reyes que controlan todo. Tres, dos, uno, pausa. Posición. Yo les indico para comenzar. Posición. Yo les indico para comenzar. Que no tomen la posición. Todavía no ejecuten. Mantengan la posición. Recuerden, rodilla de atrás. Quiere tocar el suelo. Tres, dos, uno, va. Ahí, a rebotar. La rodilla de atrás se flexiona porque quiere tocar el piso. Vamos, vamos. Dele, 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 dele. Eso. Un poco más sana. Un poco más. Un poco más rápido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando flexiona un poquito más la pierna de atrás. Ah, jaja. Eso. Tres, dos, uno, pausa. La otra pierna. Primero tomen la posición. Yo les indico para empezar. Tomen posición. Atentos, atentas. Tres, dos, uno, va. Eso. 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 Vamos a andar. Baje más la rodilla de atrás. Ahí es. Ahí es. Eso. Tres, dos, uno, pausa. Preparen 60 días con salto. Treinta segundos. En tres, en dos, en uno. Va. Aguante ahí. El requisito es salto. ¿Qué implica el salto? Suspensión. Que los pies, en ese momento del salto, se separen del piso. ¿Ok? Si no se separen, es como una sentadilla normal. Estamos buscando sentadillas con salto. Baje en la cola. Eso. No el tronco. Baje en la cola. Bien. Vamos. Siga, siga, siga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Escríbanme en el chat, por favor, sus puntajes.